No es construida por manos humanas, es decir, no es de este mundo creado. Entró de una vez por todos en el santuario, no por la sangre de chivo y ternero, sino por su propia sangre, obteniéndonos así una redención eterna. Porque si la sangre de chivo y toro y la ceniza de ternera, con que se derrocia a los que están contaminados por el pecado, los sacrifican, obteniéndoles la pureza externa. Cuanto más la sangre de Cristo, que por obra del Espíritu interno, se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de la obra que llevan a la muerte, para permitirnos tribular junto al Dios viviendo. Por eso Cristo es mediador de una nueva alianza entre Dios y los hombres, a fin de que habiendo muerto para la redención de los pecados cometidos en la primera alianza, los que son llamados reciban la herencia eterna que ha sido prometida. Palabra de Dios. ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! Que el Señor esté con ustedes. Y con su bendito. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se inmolaba la víctima pascual, los discípulos dijeron a Jesús, ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la comida pascual? Él envió a dos de sus discípulos diciéndoles, vayan a la ciudad, allí se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo y díganle al dueño de la casa donde entre, el maestro dice, ¿Dónde está mi sala en la que voy a comer el cordero pascual con mis discípulos? Él les mostrará en el piso alto una pieza grande, arreglada con almohadones y ya dispuesta, preparémonos allí lo necesario. Los discípulos partieron y, al llegar a la ciudad, encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la pascua. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen, esto es mi cuerpo. Después, tomó una copa, dio gracias, y se la entregó, y todos bebieron de ella, y les dijo, esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos. les aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Palabra del Señor. Señor, tú eres nuestro pan que hay que compartir, un mundo nuevo en el reino de Dios. Un mundo nuevo en el reino de Dios. Un mundo nuevo en el reino de Dios. Él tiene dispuesto, nos decía el relato, todo está dispuesto, todo está preparado, que no nos vuelva a pasar, como en aquella triste parábola, de aquellos convidados, que a la hora del banquete, por suerte avisaron, porque otra gente no va a la invitación y no manda ni siquiera un mail o un whatsapp, pero si se fueron excusando, surgió otro compromiso, un familiar ha fallecido, te ruego me disculpes. Me acabo de comprar un campo, tengo que ir a conocerlo, te ruego me disculpes. ¿Cuántas veces Jesús se queda con la mesa puesta porque los invitados al banquete tienen otras prioridades? No es que hace frío a las siete y media. Te ruego me disculpes. Es que me da chusto la oscuridad. Que hay mucho achustado. Te ruego me disculpes. Pero sin embargo en sus casas a esa misma hora, tomantecito con pancito, y no les da hambre porque es un cristiano. El banquete está preparado todos los días. Qué bueno, Señor, el pan que Tú nos das. Qué bueno que lo ofrezca siempre más llenas. Qué bueno porque quizás hay algunos hermanos que están en una cama de hospital, hay algunos hermanos que se han convertido en la cárcel, y quisieran ir a una santa misa. Y ellos no pueden. Ellos sí que no pueden. Nosotros a veces nos excusamos. Está la mesa lista, pero los invitados tienen otros panoramas. ¿Cómo hacer? Se preguntará Jesús, y yo que soy más decisivo que Jesús, lo planteo así metiendo el dedo en la llaga, lo sé. ¿Cómo provocar? No porque alguien les apreste el cojote, como el Padre Manuel. No puede. Porque el de ustedes nazca pensar que ojalá cada tarde no tengo mejor panorama. Nada, ni siquiera la mejor televisión turca será mejor que ir a misa. Yo entiendo que para muchos, que les encantaría, veo algunos rostros, yo los conozco alto, yo sé que a esa hora todavía vienen de vuelta del trabajo. Les encantaría llegar a la misa, ¿verdad? No puede. ¿Cómo hacer para que el chusto de uno se le pase al ir a buscar a otra y lleguemos apatotados a la misa? Yo conozco un trío, que no me siento dónde está, que peregrinan por las misas rezando el lusano y llegan antes. Llegan a las 7 y se van a che blindada, a che moquetera después también. Habrá que buscar la fórmula, ¿no? Pero más que la logística es un cambio de chip. No en la cabeza, en el corazón. Ojalá que lo haya provocado hoy día San Alberto Gustavo, ¿no? Por cierto, con este leino, ¿no? Para mí, realmente, para mí, mi vida tiene que ser una prolongación de la misa. O si no, lo que aquí digo me entra por aquí y me sale por acá. ¿Cómo fructifica la vida diaria esto de dejarse tomar después? Cuando alguien dice, ¿te dejarías tomar para este servicio? O en la casa poner algo doméstico, ¿no? ¿Quién me ayuda a poner la mesa? Y mejor no digo quién hace seo en los baños, quién hace seo en el cloro, olvídense, ¿no? Pero nos cuesta dejarlo tomar. Nos cuesta aceptar la bendición y entregarlo y cada una de las cosas que le ha meditado, ¿no? Que el Padre Gustavo no haga el milagro de que no se trate de tener que ir a misa. Se trata de necesitar la Eucaristía. Se trata de que por esa ámbito profunda sea ese anhelo de Jesús pan de vida el mejor exorcismo para cualquiera de los impedimentos con los cuales a veces nos perdemos este convicto. Cuando estuvo todo listo, Jesús hizo ese gesto y pronunció esas palabras que son el centro de cada misa y el centro del recorrido en Corpus Christi este año, ¿no? Mientras comía con sus discípulos, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos. ¿Qué regalo más grande nos ofreces sin mérito de nuestra parte que darte para siempre en esta comunidad? Porque aunque somos muchos y muy distintos, formamos un solo cuerpo y por eso inicialmente lo saben, ¿verdad? De un único pan, de un panásimo partido de muchos fragmentos comía toda la comunidad cristiana reunida, ¿no? Como para conocer para mejor el signo de que no somos separados, ¿no? Quizás la otra individual hoy día es más práctica, es más higiénica, lo que usted quiera, pero pierde un poquito el signo de que de un único pan todos pudieran alimentar, ¿no es cierto? Pidemos en el Señor que los frutos de nuestra comunión los sepamos prolongar en la vida diaria y cuando el diálogo nos envía al final de la misa ojalá que nos sintiéramos todos desafiados a animar los frutos de esta celebración a los demás. Aunque no, mejor nadie nos pregunte en la casa, ¿no? Usted sabrá con la entusia decir, mira hoy día esto me quedó dando vuelta, este signo, esta palabra, este canto, este gesto como para que podamos prolongar la misa con los que nos rodean que es donde más cuesta ser profetas, lo sabemos, prolongar los frutos de la cristia el lunes de vuelta al trabajo a la vida diaria de cada uno a donde nos lleve el Señor a la República a las Rías a donde sea, ¿no es cierto? Vamos a pedirle al Señor que los frutos de esta procesión realmente cada uno lo sepamos prolongar más que un voluntarismo humano pidámoslo porque es una gracia de Dios que quiere marcar ojalá así como el día de la natividad Jesús marcó un antes de Cristo y un después de Cristo ojalá que el Corpo de Cristo pudiera marcar este año un antes de esta Eucaristía y un después de esta prevención de Eucaristía le llaman al Señor que nos regaló a San Alberto como un testigo tan creíble como un enamorado de lo que es día pidámosle esa gracia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén lo ponemos de pie para renovar la fe y agradecer los frutos de esta procesión estatal diciendo creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del Cielo y de la Tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Mocio Pilatos fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre y Todopoderoso de la vida a la vida a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna Amén Permanezcamos en pie para que así como el pan de vida suba ahora también a lo alto del cielo nuestra oración de comunidad Oración Universal Por el pueblo de Dios peregrino en la historia que alimentado con el cuerpo y la sangre de Cristo crezca en la conciencia que es signo de unidad y reconciliación y camine siempre con hoy impulso y frescura Oremos Escúchamos Señor de los brazos Por el Santo Padre los obispos y todos los ministros del altar que siempre se sientan sostenidos y fortalecidos por el pan eucarístico del cual se nutren cada día al aportar las fatigas y el esfuerzo en el ministerio Oremos Escúchamos Señor de los brazos Por quienes dirigen los destinos de las naciones que al celebrar esta fiesta sientan el deseo de luchar por erradicar el hambre en aquellas regiones del mundo donde más le hace falta el pan Oremos Escúchamos Señor Señor de los brazos Por los más necesitados pidamos al Señor el pan material para aquellos que no lo tienen trabajos para los desempleados y un corazón generoso para que todos podamos compartir lo que tenemos Oremos Escúchamos Señor Te rogamos Por todos nosotros que de la Eucaristía que hoy celebramos solemnemente aprendamos a dar gracias al Señor por todo lo que nos da y reconocer su presencia en nuestra cotidianidad Oremos Escúchamos Señor Te rogamos Bajo el manto de María en esta comunidad que la tiene como patrona como es patrona también bajo otra vocación de todo nuestro sector parroquial queremos confiar lo que nos decimos con los labios Cuántas cosas María guardaba en el corazón Cuántas cosas cada uno también que no están hechas en esta oración tenemos dentro ¿verdad? Que María se la presente a Jesús Que María lea en nuestro interior y lleve esa otra súplica a lo alto del cielo Santa María Madre de Dios nos rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Toma el asiento por favor Que presentamos la vida Señor vida del pueblo de fiesta y dolor arco de desierto vida y silencio te presentamos Señor tan buen desierto vida y silencio te presentamos Señor te presentamos la vida Señor el mar del vino en tu mesa estará han compartido vino de fiesta tu cuerpo y sangre serán han compartido vino de fiesta tu cuerpo y sangre serán te sentamos la vida de fiesta y que sanguí y no y saluda